¿Qué ves Rosita? Alberto Velasquez desde el Portal Gocha y el día de hoy les voy a hablar del nuevo lanzamiento de Seaguer que es la P320 Bueno Rosita, ya saben que el Sig Sauer acaba de lanzar la P320 es la designación civil esta es la nueva pistola del ejército americano, del US Army acaba de ganar la licitación estaba compitiendo contra la Glock 19X y la Beretta M93A3 me parece parte de los requisitos que tenían para esta licitación era que la pistola fuera color arena, tan, flat dark earth como le quieran llamar por eso es que la sacaron en este color tan bonito que parece como crema de cacahuate también por eso la Glock 19X tiene su color tan característico que es la única Glock que viene así de fábrica y la Beretta, la competencia también venía en esta tonalidad de colores parte de los requisitos era que tuviera un sistema de seguro que esta tiene y pues básicamente eran pues casi todos era tener que estar en 9 milímetros y pues ser tan confiable como las que ya tenían entonces al final del día escogieron la Sig Sauer hubo hay mucha controversia respecto a si era la mejor o no porque poquito después de haber sacado la licitación resultó que estas pistolas, las reales, tenían un problema en el que si caían con un ángulo más o menos como de esta forma, se disparaban solas pero parece ser que desde entonces ya Sig Sauer ya lo resolvió y después sacaron en la versión de entrenamiento y de acuerdo a lo que ellos nos dicen es para que pueda entrenar la raza que va a tenerla de verdad sacaron la versión de Airsoft los tamaños son exactamente los mismos que las originales los marcajes están en donde mismo y la verdad es que los marcajes están muy muy padres están muy bien grabados, están hasta rascados en la réplica pueden ver la calidad de los marcajes inclusive por ejemplo dicen Sig Sauer también en el frame y pues bueno, tienen ahí dos o tres cositas muy muy padres está muy padre esta réplica la verdad aquí tengo enfrente de mí dos versiones tengo la M17 que es esta color arena en largo y tengo la M18 la principal diferencia entre la M17 y la M18 va a ser el tamaño del carro la M18 tiene el carro corto que sería la versión como compacta como del tamaño de una Glock 19 por así decirlo pero con el frame en tamaño completo y la M17 pues bueno, viene con el carro completo y el frame tamaño completo en estas dos el frame se comparte es exactamente el mismo y bueno, la principal diferencia aquí pues va a ser el color en la versión de Airsoft la M17 viene con este cargador extendido realmente la capacidad es la misma es nada más cuestión de vista y la M18 viene con un cargador que queda al ras del grip al ras de la base pero son perfectamente compatibles los cargadores entre sí sin ningún problema yo puedo agarrar el cargador del M17 y ponérselo al M18 y viceversa sin ningún problema y la verdad es que cualquiera de los dos se ven muy, muy, muy bonitos se ven muy bien otra, ahorita aquí por ejemplo tengo una que ya empecé yo a modificar como pueden ver por ejemplo ya le monté una lámpara ya le quité la punta naranja a mí no me gusta como se ven este y bueno esta específicamente ya no la vamos a vender porque ya no tiene la punta naranja pero aparte esta viene con la mira de Red Dot de Seaguer que es específica para estas, para estas réplicas no significa que nada más se le puede poner a esta si se le puede poner a otras pero en la caja ya viene preparado para con la base para poder montar la mira directamente en la réplica y esta base ya viene trabajada ya viene cortada para que quede exactamente en la réplica por ejemplo aquí pueden ver que tenemos dos versiones que ya traen la mira puesta la mira instalada la M17 y la M18 y la verdad es que se ven muy bonitas la mira trabaja con un punto rojo de 3 MOA que son 3 minutes of angle que eso lo que me va a dar es a ver si lo si lo logramos alinear por ahí eso lo que me va a dar es que me va a hacer que tenga una precisión mucho mayor a la hora de estar tirando yo me puedo mover más y el Red Dot es un poquito más perdonable que las miras de punto rojo a la hora de estar tirando otra característica que tiene esta réplica es que trae un sistema de chasis muy interesante que es parte de lo que hizo que ganara la licitación la real en el que yo lo único que tengo que hacer es quitar el slide release y con esto voy a poder sacar todo el chasis y estas son todas las tripas aquí ya realmente ya no me queda nada esto está muy interesante porque en la versión real si se fijan aquí tengo el número de serie en la versión real es lo mismo y de acuerdo con la ley americana la parte que tiene el número de serie es la pistola o es el arma de fuego por así decirlo entonces eso significa que yo puedo cambiar esta pieza cuantas veces quiera por todas las demás que yo quiera y nunca voy a tener que sacar otro permiso ni nada por el estilo porque mi arma sigue siendo la misma entonces puedo sacar una versión de esta que tenga una culata como por ejemplo el sistema de flux puedo sacar una versión más corta más larga más cómoda más a lo mejor le hice un stipling diferente entonces para la gente que tiene las armas reales para la gente que va a utilizar la P320 en vida real pues abre muchas posibilidades que pues se traducen también un poquito al lado del airsoft y pues bueno el frame aquí tiene una ventanita que es por donde se va a asomar el número de serie cuando está armado y como pueden ver pues la verdad es que es un es un proceso pues relativamente sencillo digo considerando que que estoy sacando completamente las tripas de una de una pistola en un proceso que normalmente me tomaría mucho más tiempo y bueno otra cuestión que vale la pena mencionar esta réplica SIG nos dice que la fabrican ellos yo veo varias influencias por parte de BFC tal vez hagan outsourcing de algunas piezas por ejemplo una de las de las más notorias o más más sencillas de distinguir es que el nozzle tiene forma como si fuera un cartucho de 9 milímetros esto es algo que está presente en esta réplica también lo encontré en la FNS9 de pues esta está licenciada por Cybergun y en la BP9 que esta está licenciada por Umarex por Sergei Clary Koch entonces es algo que esas dos réplicas son fabricadas por BFC y eso me da a entender que BFC tuvo un poquito de influencia aquí igual que con el MSX Virtus hay ciertos componentes de las Avalon otra cuestión que está muy padre que pues nos aplica nada más a nosotros en el Airsoft es el ajuste del Hop-Up y con esta réplica la verdad es que es una chulada porque esta trae un sistemita en el que con esta llave que ya viene incluida en la caja ya todas lo traen las que vienen en color negro lo traen en color negro por si eso te interesa tú simplemente lo pones aquí sobre la guía del resorte retroceso y esta te va a permitir ajustar el Hop-Up no tiene clics es algo que me hubiera gustado que tuviera clics para hacerlo un poquito más preciso pero si se nota que está lo suficientemente stiff rígido para que no se vaya a estar moviendo cuando estoy tirando con el retroceso y la ventaja de eso es que pues voy a tener un ajuste del Hop-Up muy sencillo no necesito tener que desarmar la réplica quitarle el carro cada vez que la quiera ajustar el gatillo de la réplica es algo que a mí me importa mucho sobre todo en las réplicas secundarias es algo en lo que me fijo mucho y bueno el disparo la verdad es que es muy cómodo tiene muy poquito movimiento y el aparelido el release es muy muy snappy muy crisp muy cómodo muy inmediato no me sorprende no se siente como un gatillo esponjoso para nada el reseteo sin embargo no se siente y se escucha muy muy poco es algo también que me hubiera gustado que fuera un poquito más un poquito más este pues más fuerte a ver si lo alcanza a detectar el micrófono eso es todo lo que tiene pero bueno en sí el estar disparando si va a ser muy cómodo y pues bueno otra cuestión que vale la pena mencionar es que esta es una réplica completamente envidiestra porque el light release está en ambos lados el seguro también está en ambos lados y el mac release se puede voltear y es bastante sencillo simplemente hay que meter una llave allen delgadita se bota un botoncito y eso nos permite sacar el mac release y voltearlo de lado una chulada ya les hablé bastante de esta ustedes díganme les agrada creen que se merecía ganar contra la Glock 19x o creen que no platiquenme en los comentarios y pues bueno recuerden que todo lo que ven aquí lo pueden encontrar con nosotros en el portal Gochi y en el portal Gochi Store hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!